Esta canción habla del ego Y ojalá yo fuera como tú Menos mal que no eres como yo Si tú fueras como yo Pues no te veía tanto de los tontos Porque tonto tú serías No te veía tanto de los tontos Porque tonto tú serías Y ojalá yo fuera como tú Menos mal que no eres como yo Si yo fuera como tú Pues lo que haría yo en tu lugar No es lo que harías tú en mi lugar Lo que haría yo en tu lugar No es lo que harías tú en mi lugar O si somos uno Y es lo que haría yo en tu lugar Y es lo que haría yo en tu lugar Y es lo que haría yo en tu lugar Y es lo que haría tú en mi lugar Y es lo que haría yo en tu lugar Y es lo que haría yo en tu lugar Y es lo que haría yo en tu lugar ¡Gracias!